Aracena es la capital de la comarca, la que da nombre a la sierra y al parque natural, uno de los espacios protegidos más importantes a nivel nacional. Su casco urbano repleto de monumentos ha sido declarado Bien de Interés Cultural. Es conocida por la Gruta de las Maravillas, uno de los complejos cárcicos más interesantes de España. Resalta su buena gastronomía con los mejores alimentos de la tierra, dando valor a lo local, a la producción sostenible, al consumo responsable, la importancia del territorio, al producto artesanal y auténtico con sello propio, con garantía de calidad 100% Aracena. La formación geográfica, el microclima de la zona, la alta plubriometría, unida a la masa forestal con grandes extensiones de dehesas de alcornoques, encinas, quejigos, así como las hectáreas de castaños, hacen del parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche uno de los lugares más prolíficos de la península en lo que a hongos se refiere, con más de 500 especies clasificadas. Todo un paraíso para los amantes de la micología, como se pone de manifiesto a mediados de noviembre, con las jornadas micológicas organizadas por la Sociedad Zamanita, en colaboración con el Ayuntamiento de Aracena, donde año tras año los asistentes pueden participar en una salida al campo para recolectar setas. Convivencia de degustación de platos y guisos elaborados principalmente por setas. Exposiciones de los ejemplares recolectados que dan fe de la riqueza de la microflora que existe en nuestra sierra. También se puede asistir a conferencias donde reconocidos micólogos y expertos exponen sus conocimientos. Las más valoradas son los gurumelos, tentullos, gallipiernos, níscalos, colmenillas, entre otras, ganando en protagonismo la reina serrana, la atana o amanita cesárea. Apreciadas todas ellas por su alto valor culinario, con especial protagonismo en tiendas, bares y restaurantes de la zona, haciendo de todos los que nos visitan una experiencia única para vivir y saborear. Mi nombre es Miguel Ángel Serrano, muy conocido por Miguel Silache, aquí en Aracena. Y os voy a presentar el tipo de negocio que tengo y de dónde surgió la idea. Pues principalmente fue el tema de la seta, que no había nada aquí en la sierra oficialmente y legalmente a la hora de comercializarla, de trabajarla y demás. Y todo surgió la idea, pues mi padre antiguamente trabajaba muchísimo la seta y trabajaba para otras empresas del norte, a la hora de exportarlas afuera y comprarles, hacer algo de intermedio. Pues surgió la idea y en el 2012 montamos la empresa, seta sin lache, y principalmente empezamos a trabajar lo que es la seta fresca, comprar y prepararla y venderla. Eso es lo que es la loja. Claro, en la época de otoño, principalmente cuando surge aquí el tema de la seta, cuando empiezan a aflorar y demás, con las primeras lluvias de septiembre, pues principalmente el boleto, el tentullo, que le llamamos aquí, la manita cesárea, que es la tana. Pues trabajamos la seta en octubre y noviembre y la trabajo en fresca para los clientes de la hostelería y para empresas, si hay una afloración bastante grande, para venderla en el exterior. Principalmente los clientes son de Italia, Francia o en el mercado nacional. A raíz de esto ya surgió la idea de algo de transformarla, la seta. Ya a través de otras empresas le mandamos la seta y nos preparan nuestros productos, las deshidratadas, congeladas, en conserva, y así la tenemos durante todo el año. Tenemos seta durante todo el año, pero claro, fresca, pues en temporada. En la tienda podemos encontrar productos desde las setas en conserva, ya elaboradas, como la manita cesárea, ya hechas con ajito y aceite. También tenemos en el mismo formato el gurumelo, ideal para hacer un revuerto, hacer un arroz, hacer un guiso. El boleto es un aceite de oliva, ¿vale? Ideal para hacer una tortilla, mismamente un arroz, como hemos dicho, en diferentes formas. Y un producto así que a mí me gusta mucho presentarlo es el boleto deshidratado o triturado, que le llamamos la harina de boleto. Ideal para hacer las bechames de croqueta, darle sabor a las comidas para hacer arroces, guiso, una simple tortilla francesa, le echa una cucharadita y le da bastante sabor a la tortilla, a la misma vez que está batiendo el huevo. Y la seta deshidratada, ¿vale? Ya en sí. La seta cortada, deshidratada en un túnel de aire caliente. Y la tenemos en este formato, en el bolsita, que la cual se utiliza hidratándola con agua caliente, 10-12 minutitos. La seta coge cuerpo y el mismo agua lo podemos reutilizar para darle sabor a las comidas, a la pasta, al arroz, al guiso. Tenemos el boleto, chantarela, trompeta negra, senderuela, amanita cesárea, hacer una mezcla de seta, también en formato más pequeño. También tenemos congelada, ¿vale? En bolsita de kilos, principalmente para el cliente de la hostelería y también para el público. La congelada es un poquito caprichosa, porque ya la seta en sí, el 90% es agua, si le añadimos congelación, pues pierde sabor. La verdad no es lo ideal, pero se utiliza mucho. El congelado para los revuertos es ideal, va muy bien, pero en sí, el género fresco, como eso, ninguno. ¿Vale? A la hora de utilizarlo en la seta fresca, como mayor partido se le saca, hay más sabor. La tienda la hemos montado a la misma vez, para promocionar nuestro producto, la hemos acompañado el producto local, el producto de la sierra, ya que Aracena es turística y demás, pues hemos acompañado con todos los productos locales. Todos los artesanos y demás, pues los tenemos aquí, desde las patatas, las conservas, los licores, los patés, aceites, todos los productos de la sierra de aquí de Aracena. Con la pandemia y demás, pues ya hemos aprovechado y nos hemos reinventado, hemos sacado partido a la tienda y la hemos convertido en una bacería. Servimos también café, ya que estamos al lado de Rufino y qué mejor manera de venir a la cena, comprar un pastelito, mate un buen café natural 100%. El tema de la bacería, pues si trabajamos el embutido y el jamón y demás, pues de qué mejor manera de presentarlo al cliente, donde lo puede degustar tranquilamente, con una cerveza artesana también de la localidad, o un vino, y probar el producto y comprarlo a la misma vez, que al cliente se le convence con el paladar. La empresa actualmente ahora mismo, junto con la tienda y demás, somos cinco empleados actualmente. En temporada de seta, pues si se da una buena floración, pues podemos llegar hasta 10 personas. La prioridad, por ejemplo, de la seta, el grumelo, no es una seta muy conocida y se da en nuestra parte, en nuestra sierra, también se da algo en la parte de Extremadura, norte de Sevilla y de Córdoba, pero el grumelo donde mejor se conoce es aquí en la comarca de Huelva, en la provincia de Huelva es donde mejor, es una seta que en el norte no florece y no la conoce. La tana, la manita cesárea, pero esa seta sí es más universal, esa para mí es la reina de la seta, con su nombre lo dice, es la manita cesárea, la que se le regalaba al César y esa seta, pues es conocida en toda la península. Aquí es verdad que es la que más apreciamos, pero que se comercializa en toda la península. Después tenemos el boletu, nosotros le llamamos el tentullo, aquí principalmente nace el boletu aéreo, que es el boletu que se da en la encina, en la alcornoque, y el aroma, es verdad que el aroma del boletu es más aromático que el boletu que sale, por ejemplo, en Soria o en el norte, ¿sabes? Es una seta. Al tener la altura aquí de 700 o 600 metros, es muy aromática, pero la peculiaridad es que le ataca mucho el bicho, el bicho es que se pica, ¿vale? Que viene, nace ya con el gusano. Eso a la hora de comercializarla, pues le quita valor. En el norte, al tener mayor altura, pues la seta es bastante más sana, pero no es tan aromática como la nuestra. La seta hoy día es un producto que se está poniendo de moda. Ya bastante tiempo, cada vez se está viendo, tras años, que la jornada micológica cada vez va a más. La gente se... El tema se le está dando más valor al producto ecológico, se le está dando más valor al producto que da el campo directamente. Y eso la gente lo sabe valorar. Hoy día, en cualquier establecimiento de aquí del pueblo de Aracena, pues en su carta aparece la seta. Y eso es un referente a la hora también de Aracena. No solamente es el cerdo, también tenemos otros productos, como por ejemplo la seta. Aprovechando la ocasión de aquí en el telaracena, hace un inciso en que a la hora de recolectar la seta en el campo y demás, siempre pedir permiso a la propiedad, ¿vale? No es tan como dice, es un producto silvestre y lo voy a recolectar, no. Para mí y para todo el mundo, creo que la seta, el propietario es el dueño de la finca. Y a la hora de entrar en una finca hay que pedir permiso y entrar por la puerta. Igual que con la seta, con la castaña y con todo. Hay que tener mucho respeto a la hora de recolectar un producto que no es suyo. Nadie le gusta entrar en una finca privada o en una vivienda a robar un producto, pero al fin y al cabo lo estamos robando. Hago mucho hincapié en este aspecto porque llega ahora el otoño, llega la temporada de la seta y llega la temporada de la castaña. Siempre pedir permiso a la propiedad. A la misma vez nuestros productos también los podemos degustar en nuestro establecimiento. Tenemos un bar, el bar Casa Sin Lache, de toda la vida. Siempre ha sido afamado por el tema de la seta. Allí la pueden degustar durante todo el año, tanto en revuertos, sarteados, en planchas, en carpaccio, en arroces. Tenemos setas durante todo el año. Y el tema principalmente, el cliente nuestro es el local. Después ya, si será una buena floración, nos dedicamos a la exportación de la seta. Nosotros en años anteriores hemos exportado directamente a Francia e Italia. El italiano es un cliente muy caprichoso, donde el boletu, la epirria, le encanta el boletu, allí le llaman el porcini y la manita cesárea. Son muy afamados en el tema de la seta. En el futuro iremos a más. La idea es que de hacer directamente la conserva nosotros mismos. No, ese es el futuro, de que el producto, desde el principio a fin, sea fabricado aquí, que sea local completamente. Ese es el futuro. Ya depende, como la seta, bien sabemos, silvestre, ya depende de las campañas. Si no es un producto que se cultive, que en un futuro se llegará a conseguir. Hoy día ya se está, a través de laboratorios y demás, ya se está hablando de cultivar incluso la trufa, que es una seta más apreciada y algo bastante más cara. Pero en el futuro es eso, la idea es que lo podamos elaborar desde principio a fin. Ya aprovecho, en esta ocasión, de invitar a todo el mundo, que pase por nuestra tienda, que está justamente en el centro de Arcena, en la Plaza del Paseo. En campaña tenemos una lonja en el polígono Cantalgallo y también el bar, donde pueden degustar la seta durante todo el año. El bar se encuentra justo enfrente del parque Ariamontano, en la vía Andalucía, número 49. Ya llevamos allí bastante tiempo, porque es un negocio que ha regentado mi padre hace ya 40 años. Ya hoy día actualmente lo lleva mi hermano, Pepe. Y tenemos la tienda, que como bien he dicho anteriormente, están nuestros productos principalmente y productos locales, donde pueden encontrar cualquier regalo para cualquier cliente o un productor gourmet. No quería utilizar la palabra gourmet, nos asustamos y decimos gourmet y dice, uy, eso es caro. No, gourmet yo lo quiero utilizar como un producto de calidad y local. Nada más, también tenemos una web, que se me olvidaba, tenemos una web, es jamoneiseta.com y también setasinlache.com, donde pueden comprar nuestros productos y visitar, donde pueden ver recetas, un blog y demás.